Y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el gobierno los interpreta como hostilidad a España y al gobierno de España. Estos traen consigo consecuencias. Esa concentración que se dio espontáneamente y que ese día estaría también presente José Manuel Soria fue a representarle su indignación ante la traición de un ministro canario en el gobierno español de atentar contra los intereses del pueblo canario, otorgando a una multinacional como es la empresa Resol los derechos de prospecciones en las aguas canarias. Segunda orden de expulsión del país contra José Morales, es un activista uruguayo acusado de alterar el orden público y causar daños en una concentración durante la visita del ministro de Industria, Soria. Yo quisiera, ante esta durísima situación en la que me encuentro ahora mismo, alentar a todos aquellos que tienen que defenderse de los atropellos laborales, sociales y demás que se está acometiendo en estos últimos tiempos, a ese derecho a la rebeldía y por sobre todas las cosas, todas aquellas situaciones injustas, no nos puede dejar indiferentes.